Cristo vive Y la mano salida para Cristo Y la mano salida para Cristo Y el Espíritu Santo Ahí te llega hermano Vamos, vamos, alábale Vamos a cantarle fuerte He descendido Seguirá Cristo He descendido Seguirá Cristo He descendido Seguirá Vamos, dile fuerte No vuelvo a... Eso, vamos hermano Si quieres llorar, llora ahora He descendido Seguirá Cristo He descendido Seguirá Cristo He descendido Seguirá Cristo No vuelvo a... No vuelvo a... No vuelvo a... No vuelvo a... Vamos, levanta su mano de victoria arriba Dilo fuerte Aunque otros vuelvan Yo sigo a Cristo Aunque otros vuelvan Yo sigo a... Ahora dile fuerte Ahora dile fuerte No vuelvo a... No vuelvo a... No vuelvo a... Eso Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito Te cumplirá A ver las manos para Cristo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive A ver dónde están los valientes Vamos Arriba las manos Arriba Para Cristo Para Cristo Y a su nombre Y eso Que suene tu palma Para Cristo Que suene tu palma Para Cristo Alábala Alábala A Dios Alábala De todo corazón Y a su nombre Y con más bendición La nueva bendición Alábala Alábala Reyes Reyes Hermanos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos a cantarle fuerte A nuestro Dios Todo poderoso Cuando dicen Amén Levanten su mano Al cielo Dígale Arriba 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 Fuerte He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Vamos dile No No puedo Aunque me pone el oro Por la plata Vamos dile una vez más He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Vamos dile fuerte Nunca Por nada hermanos A ver Levanten su mano Al cielo Dile fuerte Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo No vuelva Atrás No vuelvo Eso A ver Las manos Arriba Levanten su mano Al cielo Aquellos que vamos A seguir adelante Con las manos Arriba Para Cristo Con las manos Arriba Para Cristo Y a su nombre Dios vive Dios vive Dios vive Dios vive A ver Todos mis hermanos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso Alábala Alábala Le corto tu fuerza Hermano Vamos 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 Alábala Levanten su mano Al cielo Dile fuerte Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo Aunque otros Vuelvan Yo sigo a Cristo No vuelvo Acá No vuelvo Acá Y a su nombre Lo van No vuelvo Arobala Arobala Lo van L